Como parte de las tradiciones decembrinas, el Centro Regional de Desarrollo Infantil llevó a cabo una posada, en la cual aprovecharon para que algunos pacientes mostraran lo aprendido en los talleres. Al respecto, la directora Ana Karen Pérez Vázquez mencionó. La idea en esta temporada, como de todos nosotros y la de todas las familias, es organizarnos, integrar a los padres, integrar a las familias, a nuestros pacientes, ver que no solamente se trabaja individualmente, sino en equipo. Integración, aceptación y trabajo en equipo. Los menores pudieron mostrar su trabajo en equipo. Hicimos una demostración, ahí se trabaja lo que es motricidad fina, se trabaja motricidad gruesa, se trabaja la área comitiva, auditiva, sensorial, obviamente, y de integración. Cabe mencionar que este centro atiende a más de 700 pacientes de los diferentes municipios del Estado. Recibimos a niños menores de 5 años, a aquellos bebés prematuros que estuvieron hospitalizados, a niños con enfermedades o discapacidades en el área de lenguaje, en el área muscular, motricidad, en el área cognitiva y en el área social, con problemas de déficit de atención, autismo, trastornos de conducta, a todas esas patologías que se relacionen con el desarrollo integral de nuestros pequeños. Para Ahora Noticias, Altagracia Corona.